¡Entro! ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, queridos! ¡Impresionante! ¡Muchachos! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 Buenas tardes, amigos de pesca y metal. ¿Cómo están? ¿Bien? Buenas tardes. ¿A dónde vamos, Rey? Vamos al canal de acceso y juntada de canales. Ale Pesca de Amigo, Cuatro Plomos y otro canal más, que no me acuerdo, pero bueno, ahora lo vamos a conocer. ¿El día espectacular? Sí, la verdad. Un día espectacular. Sí, sí, o sea, un día muy caluroso y espectacular, ya sé por qué, porque hoy cumpleaños de Brenda, de mi hija, que hoy cumple 27 años, así que Brenda. ¡Qué cumple, Bendy! Va dedicado para vos. ¡27! ¡A jugarlo, eh! Fue el lón que sale, así que papá te ama con locura, así que... Excelente, un gran padre, chup. Que tengas un buen día, porque está trabajando, después facultad y después se juntan con las amigas, así que nosotros más allá. La vida continúa. Ya con los viejos, es el domingo, pero bueno. Pero bueno, muy feliz cumpleaños. Es así. Los niños crecen todos. Pensá que hace 20 años tenía 7. Y pasa el tiempo. Así que bueno. Bueno, nada. Berenda, esto para vos. Papá y mamá, ya sabés que siempre con vos, te amamos, así que... Y hoy estuvimos con, perdón, estuvimos con Ale Pelufo, armador y arreglador de cañas. El GAMTAB de las cañas. De las cañas. De las cañas. Ojo. Ahí, esta caña que, bueno, se me estalló un pasajilo, encontramos que tenía un problemita. Y bueno. Venía con chapas. Venía con regalito, igual. Pero bueno. Son cosas de la vida, pasa. Y va a ser milagro con esa cañita. Así que bueno. Obvio, olvidate. Ale querido, toda la fe. Sabés que pesca metal, se le aguante. Olvidate. Acá el compañero le cambió la caña. A dos cañas, todos los pasajil, los rotativos, frontal, cambió la caña, cambió la distancia, todo. Así que bueno. Antes tiraba como Corby, ahora tiró mucho más. Ahora tiraba como yo. 70 metros tirábamos. Bueno, gente. Esperemos tener imágenes y videos. Vamos a ver cómo sale esto. Ojalá que salga lindo y que tengamos captura, que es lo más importante. Tal cual. Y si no, lo importante es estar pescando. Obvio. Como siempre decimos. Y conocer gente. Así que seguimos con más pesca y metal. Nos vemos. Bueno, buenos días, gente de pesca metal. Acá estamos con el mago, el mágico. Buenos días, todos. Con Ale Pelufo, armador, reparador de caña. Nosotros confiamos en él. Así que bueno, le traje una canita para que haga su magia, porque encontramos que estaba... Vamos a tratar de decir mucha magia. Vamos a tratar de decir mucha magia. Bueno, sabés que pesca metal, confía en vos, Ale. Así que... Saludos para todos. Seguimos. Tu teléfono. Pasó tu teléfono. 221-598-4193. Bueno, excelente. Igual va a aparecer acá. Ale, como siempre agradecido. Un gusto, Indio. Seguimos. Nos estamos viendo. Amigos de pesca metal, llegamos a Carnada La Variada y la palabra de pesca metal se cumple. Aquí estamos con Quito, uno de los que atiende junto a Titi y la mamá. Profe, ¿todo bien? Pesca metal cumple. Quito, llegaron. Ahí la tenés. Para vos. No, gracias a vos. Por tu atención, por cómo atender a la gente, por el aguante. Por la vainilla, por la vainilla. Ahí está. Te queda pintada, papá. Pintada. Venga, pónganse acá y les saco una foto. Todo lado. Por la duda, si necesitan comprar, miren que te pesca metal. Bueno, felicitaciones, Quito. No, gracias. Ahí está. Ahí, genial. Bueno, amigo, pesca metal. Acá está Ale. Arrancamos. Ahora vamos a hacer la presentación, pero bueno, ya los de cuatro plomos ya tienen algo. A ver, vamos por acá. Ah, cariño a ti. Un sabalén. En la coreana. No hay un sabalón. Muy bien, eh. Sabalón con sabalín. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cantero? Sí. Otro C. Oh, mira. Mario, vení. Mario. Vení, vení con el copo. Levanta, Mario, acá. Con el copo. Ahí lo embocamos. Ahí va. Listo. Muy bien, eh. Ahí está. Uno adentro. Y allá. ¿Qué está mostrando? Mierda. ¿Qué está mostrando? 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 Vale, acá vamos para la mierda. Nosotros le dijimos a ellos que no, acá no empique. Sinvergüenza. Pero el rey ya está. Ya es metido allá. Liberan el copo, muchachos. Traigan el copo. Sí, lo dejaron acá. Ah, ahí viene el grupo. ¿Qué está? El rotativo camina Le hicimos el injerto al multi Cuatro plomos, Ale Pesca El otro muchacho Ahora le voy a preguntar de nuevo Yo soy duro ¿Ya está acomodado? Bueno, a mí está el hombre Mirá ¿Cómo están estos muchachos? ¿Será Sábado este? ¿Será Sábado? ¿Qué decís? No sé, capaz una boga ¿Esta es Sábado? Por eso, capaz una carpa ¡Otra, mirá, mirá! ¡Es increíble! ¡Vámonos Rey! ¡Vámonos Rey! ¡Vámonos! Y esta, fijate, mirá ¡Y esta también! ¡Está enredando todo! ¡Vámonos Rey! ¡Aca a dos cañas! ¡Ya tenemos los pescados que... ¡Llegó pesca metal! ¡Se activó la vez! ¡Se activó la vez! ¡Se activó la vez! ¡A dos cañas! ¡Bueno gente! ¡Aca a dos cañas! ¡Llegó pesca metal! ¡Se activó la vez! ¡Se activó la vez! ¡A dos cañas los muchachos! ¡Miren! ¡A dos cañas los chicos de cuatro plomos! ¡Ale ahí enloquecidos! ¡Esto es una locura! ¡Después que nos digan que es linda la pesca! ¡Tira mucho para hacer sábalo ese! ¡Tire pinta a carpa che! ¡Opa! ¡Boga! ¡Una boga! ¡Carpa! ¡Carpa! ¡Vamos todavía! ¡Vamos! ¡Un carpón! ¡Señores! ¡Oh! ¡Mirá que linda carpa! ¡Ah! ¡Ya viene otro! ¡Ah! ¡A quién usaba! ¡Ja, ja, ja! ¡No, nunca! ¡Cosa de loco! ¡Ah! ¡Una cosa de loco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Manchalo dos! ¡Manchalo dos! ¡No! ¡Manchalo dos! ¡Manchalo dos! ¡A los medio mundos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Excelente muchachos! ¡Excelente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora hay que agradar los medio mundos eh! ¡Excelente! ¡Ahora es quién saca todo este quilombo! ¡Ja, ja! ¡No importa la alegría! ¿Quién te saca la alegría? ¡No sé todo! ¡Cuidado! ¡Veo las cañas acá! ¡Excelente, chicos! ¡Excelente! ¡No! ¡Es una locura esto! ¡Es grande de los muchachos eh! ¡Seguimos! ¡Terrible carpa! ¡Allá viene otro! ¡Un sábado! ¡Y aquel un sábado! ¡Ahí está la terrible carpa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Bueno! ¡Chango, cerrá todo! ¡Pero, pero! ¡Muchas! 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 ¡Por favor! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡No lo vas adentro, si vas! ¡Hay que agradar los medio mundos eh! ¡Excelente! ¡Ahora aquí sacas este quilombo! ¡Ni importa! ¡Tenemos lugar para tirar! ¡Corranse en todos! ¡Dale! ¡Puedo tirar nosotros! ¡Excelente! ¡Otra caña de cabecilla! Seguimos Mamita querida esta No lo puedo creer No pudimos ni armar Seguimos gente Bueno acá Ale Una lucha tremenda Como están los muchachos encarnizados Como andan los harinados Excelente Vamos Ale querido Mirá como pelea Como trabaja esa cañita papá Mirá como va una vega Mirá mirá Allá abajo la tuya está No esta no tiene nada Ahí se enredó con la tuya Con la tuya Ahí está Un sabalito Mirá Que grande Ale Grande Ale En ese voy a buscar el mío Ahí está Ahí está Ahí está Esta es de peje Esta es de peje Es de carpa Esta es una de peje cortada Mirá como labura Después dice que no sirven Que no van a servir Es de peje Que lindo sabalos Sano, sano, poderosos Enojadísimo Mirá que lindo sabalito Bien comido Bien comido Bien comido el muchacho Acá entre todos nos estamos dando una mano Todo una mano Para que vean que después no hay No hay tiranté entre los canales Todos amigos somos Grande Ale Para eso venimos Mirá el compañero acá Excelente amigo Gracias, gracias Excelente Mirá que sabalito Gracias Luis Grande Luisito El copero Mirá que hay unidad entre los canales Todos juntos Es todo para todos Que lindo sabalos Ale Sano, hermoso, vigoroso Hermoso Hermoso animal El que no se Siempre decimos Lo que no Siempre decimos Lo que no se come Se va al agua Se devuelve Exactamente Volver y tenerlo de vuelta La misma captura La misma alegría Otro Otro Tal cual Lo que no se come Al agua Así que bueno Ese mensaje siempre queremos dejar Tal cual Y dejar los lugares limpios de pesca Está bien Nos vamos con la basura De vuelta Porque sola no vuelve No Así que bueno Nos vemos Excelente Ale Seguimos Acá estamos Lingotes del Rey Mirá Mirá Qué hermoso Muy bien maestro Con coreana Muy bien eh Qué grande Excelente Qué tiene La fofo La fofo Mi harina Esa Yo lo he ligado Hoy eh Lo vamos a probar a finalesas Mirá profe Quien está acá Que decían No pescaban más Mirá Mirá Vos trozamos ahí Vamos para acá Cuatro plomos Ya lo tiró al agua no? Si Rápido No Estoy fe Yo lo vi Yo lo vi Excelente No dan tregua No dan tregua La verdad no dan tregua Pero como están los sábalos Que se prenden Nunca en la vida vi esto Qué diablos pensás Eh Así que bueno Vamos a ver qué pasa Tenemos una de dorado Y una de lisa Jajaja ¿Ves? No es lo nuestro Pero bueno Lo vamos a probar Vamos 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 No es el fuerte nuestro Pero bueno Acá los muchachos están pescando Con la harina Lo único que está saliendo Mirá 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 ¿Cuál? Aquella Ah capaz de la ola La ola La ola ¿Está hablando de la telescópica larga? Si Si La ola porque está en la línea allá Están las bollas allá adelante Ah Mirá Tengo que tirar más lejos Si ¿Cuál es la que está? Bueno el rey Cojó la panza Vamos a ver qué viene eh Dale ¿Con coreana rey? Si Con coreana Vamos Pesca metal no quedó zapatero Venga Ahí nos vamos moviendo Pesca metal ¿Ves? 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 Pesca metal Pegaron un grito Los chicos de pesca metal Clavaron algo Tabalito ¿Estás seguro? No es cosa Vamos a ver A ver ¿Tenemos copo acá? Sí Está en el agua Está en el agua Vamos a ver si es Zavalito Todos los muchachos disfrutando el pescadito como si lo saca a vos Si, si Si Como tiene que ser Como tiene que ser Si Vamos rey Excelente Adentro Adentro Vamos rey Está muy bueno Está muy bueno Ah, mirá que bien Ah, mirá que bien No es nada de otro mundo Vamos rey a ver Es un hambre mosquilero Si, si, si Bueno Zavalito Zavalito Me parece que va para carnada Si No se, después vemos Tiene ahí Tiene ahí Muy bien eh Vamos para carnada Pero vamos para Para pozo de pesca Vale, dedicado A Brenda Ahí está Muchas gracias Ve a Brenda Si te gusta el pescado No No Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uh, cantero Venita para acá Cantero Bueno, cantero con un Una carpa Terrible carpa Terrible carpa Y el rey Acá el rey Acá el rey con Zavalete Va, no sabemos Acá una carpa Los chicos de cuatro plomo Cuatro plomo Una carpa Uh, bolú Terrible carpa 5 kilos No, hasta 3 años Se fue No, rey Se le escapó uno Ya pasa Cantero Despacito Dale, tranquilo Dale, tranquilo Dale, tranquilo Ves a lo que pasó Lo jala un poquito Ejala que juegue Profesor Cantero con que encarna, che Que llegamos a estar sacando Canterito, pero para acá Es con la plomo car, no lo cantero Con la plomo car, papá Con la plomo car Así No, no, es un monstruo Uh, está tirando para allá Quilombo que está así A remolque A remolque A remolque Uh, mirá lo que sé Vamos, vamos, viene Viene agotada Ojo Vamos, calterito Tranquilo Tranquilo Vení para acá Para atrás Para atrás Para atrás No aflojes Para atrás Para atrás Para, para Para, para Para Que baje más el copo No baja más, boludo No baja No, 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 no Agarguen Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí va Ahí, ahí va, ahí va Ahí, 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 ahí de un chancho y esto donde lo vieron es pesca pelada y pesca viva y loco de canales impresionante tan emocionados que se olviden de todo que zarpados que son 6 y medio a ver ahora ahora lo sacamos a la duda a vos 8 kilos 5 5 5 5 como mienten los pescadores son todos mentirosos son todos mentirosos bueno amigos pesca metal acá estamos con los muchachos de 4 plomos ahora si vamos a pesar bien Luis Ramón Cantero pura sirena acá el flaco Mario que hablamos Bruno y Bruno falta alguno mas falta copita y jose mariano bueno chicos la verdad un gusto y los chicos dijeron vino pesca metal y vino la pesca hasta ahora vengo suela así que mejor que saque algo los voy a matar a todos por mas puntadas bueno filmamelo al indio de tantas corridas esta quemando calorias esta quemando calorias el indio para gozo si digo asi asi un palito chicos mil gracias bueno acá esta la del indio acá metimos como es la coreana nunca pescamos un barangin y una de dos con dos masitas ahi estan los amigos del profe si si esta fracturado como estan los dos quebrados como es el nombre? Luis que se presenta bueno acá Luis de? de Escaviva de Escaviva el amigo como esta Luis bien? bien bien un placer conocerlo de nuevo ahora nos estamos presentando bien fue un cabo esto llegamos sacaban en el templo estaban con un monton de gente estabamos haciendo un picadito estabamos haciendo un picadito asi que bueno el pelado grandote si si el pelado grandote fue con Alex el picadito de Cristian Granada claro exactamente si 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 asi que bueno perfecto acá los amigos del profe como estan? los asistentes si acá estamos cansados si mamita aquel que saco el sudubi muchachos que vieron en las redes terrible sudubi pero estan fisurados los dos eh? profe que saben estos chicos de pescar? las 5 de la mañana eh? dándole haciendo lo que podemos bueno a ver haciendo patria jajaja vamos muy bien bueno seguimos para acá el rey y nada ahi y bueno y el que nos invitó el maestro el maestro adelante chicos gracias por venir gracias a vos por la invitacion esta armando mas marinado como le dan muy lindo y rinde este es el mio este es el suyo muy bien muy bien la fafafa jajajaja y aca el amigo todo bien? muy bien primer sabalito recien muy bien ahi estan los otros chicos ahi adentro alla hay otro chico Gustavo que tambien es amigo mio esta bien ah esta bien la misa hoy venia a pescar como yo bueno genial gracias por la invitacion gracias por estar gracias muchas gracias a ustedes estan muy lindos la verdad el lugar esta muy bueno y ya hay pesca todo olvidate bueno vamos a ver seguimos gente bueno ya tiro y pico a ver vamos a ver cuanto estas en picas mi amigo esta transpirando la camiseta de verdad me estas haciendo correr como alo a ver cuanto tarda aprovecho para mandarle feliz cumpleaños al profe ahi esta muy bien ayer fue el cumpleaños del profe profe gran pescador gran pescador de variado de todo profe querido feliz cumpleaños hace rato nos vemos hermano ya les saludo a brenda mi hija así que bueno sigo por aca aca tenemos al amigo con la familia como estan bien hola buenas carnes che que lindo esta estan aca cae lindo como quieres no me asusten eh jajaja casi eh bueno gente encantadisimo si bueno despues nos vemos charné voy a ir a cortar los cuatro plomos siguen dando de la nota sabalero che un copo aca aca esta sabalee aca el copo cantero aca 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 como una mano es grande estan a pleno los muchachos ahi esta muy bien eh hay un pibe que se sema todo eso me dijo eh esta bien hay que ofrecerlo hay que ofrecerlo agarralos muy bien a ver aca mario capo qué cumpleaños hace 9 anito mera el tio cumpleaños por todos lados el tio mario para vos 핑sí Mario acá muy bien excelente alla dicen que un chico lo lleva si el otro lado Se activaron los amarillotes, doblete de chuki, jaja, doblete de chuki, lingote, excelente hermano, excelente los amarillitos dedicados, a Brent y al profe, y a los muchachos de cuatro plomos. Seguimos, bueno chuki si respiro, no saben la corrida que tuvo esa caña recién, hermoso sabalote, hermoso sabalote, estrenamos, opa, la corrida, hermosa corrida, hermosa corrida, excelente, excelente chuki, listo adentro, gracias Luisito, excelente, que corrida hermano, excelente sabaló, mire, del pico, del pico, ponle la campana todo, jajajajaja. ¿Y donde lo viste? En pesca meta Seguimos Bueno el rey pasando Esta cual No Viene otro abajo El de abajo fue el que se llevó todo Mirá el lingote Si, si vamos Muy bien rey Excelente Muy bien, dedicado A brenda, hoy todo a brenda Cuatro plomos Feliz cumpleaños chico Al profe Al profe A toda la muchacha Seguimos Seguimos rey Cuatro plomos Pesca viva Pesca meta Se juntaron los poderosos Pesca 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 Bueno el rey con otra captura Amarelo Los amarillos de rey Lingote, igual hay una línea Ahí está, ahí zafó Muy bien rey Ese es el lingote Lingote de oro Seguimos Vas Que llegamos Vamos Luis Ahí está Vamos Luis Escaví vamos Vamos Ahí está Ay lindo ché Chavalín, chavalín 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 Chavalino Me enganchamos todo Las cañas Las lindinas Todo Para que el tenga Llevarse Quilom..? Excelente eh Pues bien Luis Miren lo que es esto, la batería a full Excelente Muy bien Luis Y esto que pasó Bueno, acá el Rey Con un blanco Muy bien Excelente Esta está toda floja, boludo Sí, sí, dale Hacé la que está Ahora, ¿cayó y picó? ¿Están ahí? Ay, hijo de puta Bueno Seguimos 7 y 10 Y bueno, queda un ratito más Vamos a ver qué pasa Si invocamos en un pati grande Algo lindo Bueno amigo, el Rey Con su sabalero Bueno, todo acá Filmo Y él lo va a llevar acá Va a tener que ir para atrás Un poquito para atrás Y te pones el costado Hacia el paredón Vamos, para allá Eso, y te pones hacia acá Aquí está con la estrella justita Chico Paz Ya quieres, ¿me van a cañar con algo? ¿Estás contento? Sinvergüenza Mira, 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 mira Ya se va haciendo la entrega Ahí me lo manda No está, no, no está Ahí está Excelente Gracias Ale Salí por abajo Por abajo de esta, todo por abajo Viene el sábado para atrás Disculpen la prolijidad Y bueno, a ver, rey, sacarlo Ale nos dijo Vengan Nosotros primero es que pegamos en coreana Che, que locura esto Impresionante Se dio, se dio Se dio Se dio Se dio, se dio Nos divertimos Che Excelente El rey ahí trabajando La va a exhibir Bueno, muy bien che Genial Seguimos Seguimos Ah, dedicado a Chico A Chico A Corby Corby Muy contento La actitud de Corby Corby Y Chico Cabeza en el 20 Vamos Olvidate Listo Seguimos Chafalote Un Chafalote Un Chafalote Un Chafalote Un Chafa Miren que bonito Pez fantasma O pez vampiro Hermoso Chafalote Hemos sacado De un metro y pico Allá en la zona de las grubas Mire que dentadura Las fuerzas que tiene Como pelean, hermoso Hermoso animal Seguimos Vamos Devolución Excelente Acá Chucky Un Zabalito Con la ayuda acá de Ale Están todos los grupos Y los canales Excelente Línea coreana Como dijo Ale Se está dando El aditivo que nos trajo él Chucky Excelente hermano Pescón Pescón Grande Ale Muchas gracias Grande Ale Que día es Que día hoy es Yo también Yo también Mirá Yo también Bueno Seguimos Seguimos Me voy allá Dije sin cortar Esta es una cosa de loco ¿Dónde esta verdad? Lo digo Y con la fafafa La fafafa La fafafa de Lucid Bueno Estamos con el indio traspirado O salió que no traspira el indio No la corran La corran No importa Bueno Acá Chucky Resolgando con el quilombo La línea coreana es hermosa Grande hermano Gracias Dedicado A Bren A la princesa Brenda Y a todos A todos los que nos siguen A Ale A la administración Que lindo ha juntado Bien Hermosa pesca Mirá que allá se va Mirá 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 Excelente Excelente Rodri Una hermosa chancha Excelente Rodri Vamos Rodri Excelente ejemplar Felicitación amigo Excelente Seguimos En vivo En vivo A full Pesca metal Pesca Lindo ejemplar a los animales Que linda chancha Vamos Pesca metal Vamos Aguanta Vamos Rodri A la bandera Vamos Dale 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 Ahí seguimos Excelente animal Grande Rodri Animal Que lindo bicho Seguimos Seguimos Bueno el Rey Ya nos esta cayendo la noche Y gracias a Dios tenemos luz Otro Lengote de plata Seguimos Seguimos Vamos Ángel Zabalete Excelente Que pique Que pique Que pique Hermoso pique Hermosa la caña Como salió Che Trabajo de caña tremenda Zabalete Como estas Que día che Que día Excelente día de pesca Amigos Pegó en el palo Y entró Excelente Ángel Grande Ale Grande Chucky Excelente Excelente pesca Amigos Seguimos Mira profe Para vos Se devuelve este Grande Angelito Se devuelve Devolución Excelente Ángel Ale Excelente Gracias chico Gracias Chucky Zabalote En el final Mira lo que prendi Chucky Que prendiste? Lo que prendi Muy bien La linterna Mira La linterna Ah Spilbergo Junior Acá tenemos Vamos adentro El tercero De Chucky Y mira que es lo Zabalote Excelente Zabalote Hermano Acá con la existencia Del compañero Amigos Excelente Bueno Cerramos la jornada Re Que te parece animal? Ale Genio 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 Acá Colaboración Lo volvimos a encontrar Después de ¿Cuánto? De la época De la época De la época Increíble Si si Excelente Mirá Lo que aprendi Una nueva El sábado lo pica Viste? Ya no se puede creer Yo no lo puedo creer Ah no Es otro compañero No ¿Por qué no? Capo Decían Que no picaba Todo el mundo Claro Es otro compañero Pesca metal Acá Nuestro chavalito Una barbaridad Excelente animal En el final Se va a devolver también Claro Compañero Amigo Compañero Amigo Pesca viva Felicitaciones Luisito Genio El genio del surubí Saludo al profe La gente dale pesca Bueno Se va el agua Va el agua De evolución Como hizo la amiga Ya se fue Con pico Listo Hizo un olímpico Seguimos 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 Nos vemos Bueno Acá el rey Ahora si cerrando Si ya está Ya está Ahora si cerramos 9 menos 10 Ahí viene Uy no no Esperá Una vieja ¿Qué? Nooo Una viejona Hermosa Vamos No podía faltar No podía faltar Mi amigo Es gran pecado de vieja Yo se pedí La levanta O que era la cosa Arriba Upa Terrible viejona Muy bien Gracias muchachos La última Para cerrar Si Para cerrar No es una reina Pero Una viejita ¿Qué opinan? Agarramos comiendo Estos Esos pescados Eh Muy bien Muy bien Ahí va Excelente Re Terrible Bueno Perfecto Excelente gente Seguimos dedicados a todos los canales que tuvieron Sí Muy bien Especial a cuatro plomos La vieja para cuatro plomos Que no estamos ¿Eh? Jajaja Bueno Al agua Vamos Vamos Ahí se ve Zup Excelente Ahora si Ahora si ¿Cómo es? Seguimos PUS Amigos de Pesca Metal Terminando la jornada Ahora vamos a hacer el cierre con los muchachos Si Pero queríamos antes los otros dos Agradecer particularmente a la familia Pastorino Si Que se están sumando al canal A la locura de Pesca Metal Gracias Familia muchas gracias A todos Bueno Bren Disfruta Pasá bien el día de tu cumpleaños Estarás con tus amigas ya Yendo para el boliche O capaz está en la facultad No, está en la facultad todavía A 8 de la noche está en la facultad Excelente Pobrecita Mandar un saludo a Chico Chico Y Una especial mención A Corbis A Corbis Un genio Chapo hermano Listo Chapo Gracias Excelente Excelente Feliz cumpleaños profe de ayer Si Y bueno Y ahora se viene el cierre con los muchachos de Ale Pesca Amigo Ya los vamos Pesca Viva Y bueno Chico Cuatro Plomo Los asistentes de Cicuatro Plomo y los asistentes de Ale Y los asistentes también de Los Surubias No, no Señor Surubias Los discípulos del profe Que ya Un profe de ojo Están creciendo estos chicos Están bravos Están bravos Nos vemos Se viene el cierre Seguimos Seguimos Y metal Terminó la jornada Espléndida Espléndida Acá estamos con Luis de Pesca Viva Luis de Pesca Viva Ale que nos invitó Ale de Pesca Viva Y Angel Que le van a salud al profe El profe Saludos a los muchachos de Cuatro Plomo Cuatro Plomo Excelente Si no los paliciabamos Que pescone hicieron Que pescone Que pescone hicieron Quedó que pesca metata sordes Si, si, si No, no Pescaron bien Si, muy buena pesca Muy bien los chicos Hermosas chanchas Así que Como decimos Sigamos con más Pesca 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 Viva Pesca Viva Seguimos Muy bien gente Saludos Amigo de Pesca Metal Esto es una vergüenza Si Vergonzoso esto Es peligroso Es peligroso Es peligroso Estaba asustado No Que no Era ese tipo Están todos asustados Es el Juandis Es el Juandis Es el Juandis Mirá 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 Hola Hola Vemos los cabezones ¿Todo bien? Hola Está lleno de mosquitos Hola ¿Qué es esta rubia? Bonita Bueno y? Contá Te cago en la cosa No, nada Verá a mirarla No hay nada No hay nada A ver Al canal Si él no dice nada Oiga nada No, yo no sé que en la mera Pero que ¿Costa? Si Mirá Mirá Bueno Ahí salían todos unos callas che Nocturnas 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 El me dice es Juan Es Juandito Estaba entregado Si, pero tenía una cara de medio y medio Tenía No estaba culpable Vos tenés ¿Como lo aguantabas? Estaba regalado Que habíamos quedado 7 y media Que lo venía a buscar Me dice 7 y media Son 8 y media Ahora te aparece Eh Yo dije Mirá que tu sabes en YouTube Nada No me regalamos Yo venía a toda velocidad Me manda estoy regalado ¿Y qué huevo? Bueno gente esto solo se ve en En metano Y en tres juegos La verdad Un amigo Amita querida Che esto es un juego con Con el Con la zanahoria Con la zanahoria loca Estamos todos Gente seguimos Seguimos Tengo que ver a Chico dejarle un posacaña Un gusto Un gusto Si bueno tenemos que dejarle el posacaña Así que bueno Compré los últimos números Compramos un montón de números Compramos un montón de números No a la gente Ah Y por estos dos de mañana Ya está Pero te compren igual Amigo de Pesca Metal Bonus Track 2 Porque el Bonus Track 1 era Juancito de Entrejunco Y ahora estamos con el gallo de riña de Pesca Metal Pesca Metal Ya tiene la corba de Corby Que está perfecta Así que bueno Gracias a Corby José Agradecido Sos un tipo de palabras Agradecido José Así que bueno Gracias a Tigrecito Si Que me prestaron otro ritmo para competir Está bien Néstor Y Aníbal Con el posacaña al ojo Para el sorteo Para el sorteo Y gracias a toda la gente que colaboró Para que pueda ir a competir Vamos Ahí está Chico Toda la suerte Nos vemos el domingo Tigre querido Nos vemos el domingo Gente Te digo más Pesca Meda Ahí Te digo mucho q